Muchas gracias señora presidenta, señor ministro, qué responsabilidad tan grande la que le ha puesto la vida por delante. Es verdaderamente increíble que en esta comisión hoy se esté hablando de lo que se habla y no de la calidad educativa. Usted ha dicho que quiere que nuestra gente tenga la capacidad de servir y tener un pensamiento crítico. ¿Cómo demonios van a tener la capacidad de tener un pensamiento crítico si la educación es deleznable? Si los libros tienen faltas de ortografía, los libros de matemáticas tienen faltas de impresión y pasan los años y se les sigue entregando lo mismo a los niños. ¿Cómo quiere usted que tengan los peruanos capacidad de discernir cuando a la gente en Puno se le cuenta que el friaje se combate con frazadas y calaminas? El friaje se combate con calefacción y el Perú es uno de los países que más gas tiene en el mundo. En el Perú nadie tendría que tener frío. Nadie tendría que tener frío porque vamos a llegar a los 200 años de independencia y siguen yendo los gobiernos a repartir frazadas a localidades que están por encima de los 4.000 metros de altitud. No hay derecho, no hay derecho de que el Ministerio de Educación sea un ente que se dedique a instalar ideales políticos, ideas de un sector o del otro, ideas de una sexualidad o de otra, cuando todo esto es una libertad del ser humano. Bueno, yo no fui al colegio para que me enseñaran con quién acostarme. Yo fui al colegio para que me enseñaran lo que tiene que saber una persona para triunfar en la vida, para adquirir saber. No fui al colegio para que me dijeran en qué Dios tengo que creer porque eso lo decido yo. Porque yo tengo la capacidad mental y moral para decidir qué es lo correcto, qué es lo ético, qué es lo que me conviene a mí. Entonces aquí no es posible que estemos cada uno tratando de jalar agua para su molino, para su comunidad, para su grupo étnico, porque la verdad es que somos una nación y que lo único que nos une esta tarde es la educación de nuestros hijos. No hay derecho, no hay derecho de que el Ministerio de Educación desde los primeros años 2000 haya instalado en los chicos un pensamiento político determinado. No hay derecho a los chicos, hay que darles la libertad de decidir y para eso sabe usted cuál es el ingrediente? Ser culto, ser culto, estar bien instruido, ser capaz, mirarte al espejo y decir yo puedo porque sé. Esa es la misión del Ministerio de Educación y no lo que están haciendo. Y no instalar en las mentes de los chicos qué tienen que decir, cómo tienen que pensar, a quién tienen que odiar. Porque lo que se ha logrado es que en el Perú ya no se puede vivir. ¿Y sabe usted por qué? Porque los seres humanos no tienen empatía entre ellos. Porque tú estás equivocado. ¿Y sabes por qué estás equivocado? Porque yo lo digo. Así no es la vida, pues. La vida no es así. Ni tú estás totalmente equivocado, ni yo tampoco. Tiene que haber un medio en el que podamos encontrarnos los dos y llevar a nuestro país hacia el desarrollo. Esa es la misión del Ministerio de Educación. Nadie en este mundo, y perdónenme los pastores presentes, le va a cambiar la tendencia sexual a nadie. Porque eso es imposible. Porque cada uno decide con quién se va a acostar y de quién se va a enamorar y con quién va a compartir su vida. Lo que sí puedes hacer es que los chicos toleren. Que sean tolerantes, que sean mejores que nosotros. Que puedan mirar a su compañero, a su compatriota a los ojos y decir, no somos iguales, pero tenemos algo en común. Pertenecemos a la raza humana. Porque ese es otro error del Ministerio de Educación. Que los blancos, que los chinos, que los almaras, que los japoneses, que los italianos. No hay razas, ministro. Aquí sobre el planeta Tierra solamente hay una raza que predomina sobre los animales. Es la raza humana. Y la raza humana se diferencia de los animales porque Dios, en el que creo fehacientemente, porque yo lo decidí. Porque Dios nos dio la capacidad de discernir que nos diferencia de los animales. Eso es lo que tiene su ministerio que cumplir. Darle a los chicos la capacidad de discernir. Nunca más un libro Consejo Político. Nunca más un libro que les indique a los chicos lo que tienen que creer, decir o hacer. Esa es, señor, su responsabilidad. Puede usted pasar a la historia como el que cambió esto. O puede seguir un sistema que ya lleva casi 20 años instalado en el Ministerio. Muchas gracias por escucharme. Gracias.